Buenos días queridas alumnas y compañeras de trabajo. Esta semana al grupo de segundo A nos complace compartirles las efemérides del 16 al 20 de noviembre. Como primer número daremos inicio a su lectura. 16 de noviembre de 1876, batalla de Tecoac, Puebla, tropas de Manuel González y Porfirio Díaz, derrotaron a las fuerzas lerdistas de Ignacio Alatorre. Triunfó el plan de Tustepec. 17 de noviembre de 1810, Morelos expide un bando en el Aguacatillo por el cual se suprime la esclavitud y las castas. 17 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Epoch. 18 de noviembre de 1811, nace Ponciano Arriaga, abogado, periodista, orador y político liberal. 19 de noviembre de 1910, es asesinado Aquiles Cerdán en Puebla. Luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz para secundar el llamado de Madero a la insurrección. 20 de noviembre de 1910, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una fecha importante de nuestra historia. Como segundo número, les mencionaré la virtud de este mes. generosidad como consigna, valoro y utilizo correctamente las cosas. Espero y cada una de ustedes se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. Les agradezco su atención. Que pasen una excelente semana. ¡Gracias!